Les vamos a ayudar a identificar problemas que son muy comunes, por ejemplo, que la máquina ya no enfría, ya no para, cada año le tiene que poner frío. Si usted se encuentra con algún problema como estos, márquenle en este momento a E-Rate para poder hacer una revisión completamente gratis, Nelly. Y si derivado de esa visita, usted necesita reemplazar su sistema de aire acondicionado, lo puede hacer y comenzar a pagar después de seis meses, Nelly. Así como lo escuchaste, después de seis meses, seis meses, cero pago, pagos que van desde los 98 dólares, Nelly. Y usted puede calificar con un meditín, con un número de seguro social para que no se sienta. Ani, no slámen la do, Ani. ¿Qué, Ani? Ani, no slámen la do, Ani. Ani, no slámen la do, Ani. Ani, no slámen la do. Ani, no slámen la do. Ani. Ani, no slámen la do, Ani. Ani, no slámen la do. No less love me, la bella. Don't touch. Don't touch. The hair. The hair, la áni. Don't touch. La hair, la áni. Don't touch. Don't touch. La hair, la áni. Woo! Hey. Woo! ¡Suscríbete al canal!